El doctor Pérez Javid, buenas tardes doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes a ustedes y a los oyentes de la radio. Sí, doctor, justamente hoy el ministro Eugenio Jiménez y justamente el ministro César Dícel hablaban del fuero laboral, específicamente con respecto a inhibiciones de los jueces que eran impugnados, esto eran admitidos, y cuando llegaban los jueces se volvían a inhibir, decía eso, y habló de una reunión inclusive que tuvieron con ustedes sobre el tema, hoy también ustedes estaban diciendo que se reunió con el ministro Ramírez Candia también al respecto, sobre eso nomás queríamos conversar, doctor. Bueno, en realidad nosotros presentamos un temario sobre varias cuestiones que hacen al fuero laboral y uno de los temas justamente fue el tratamiento de las impugnaciones, o sea, cuando existe una recusación o una inhibición, entonces se impugna eso por el otro magistrado y es tratado en el Tribunal de Apelaciones o Laboral que muchas veces no tiene la celeridad necesaria que buscamos para tratar de que se resuelva el caso de recusaciones o inhibiciones en tiempo y forma, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones que surgió también en las reuniones es justamente lo que denunció hoy el ministro Jiménez Rolón, que como bien ya lo hemos escuchado, está pidiendo un informe al respecto y también es razonable en este sentido también la posición de los ministros, y es en el sentido de que hay que analizar cada caso, ¿verdad? No aplicar una regla escrita para todos los casos. Sí, exactamente, doctor. Estábamos justamente comentando que realmente a través de esa encuesta que hicieron en la Asociación de Abogados Laboralistas es que se visibilizó un poquito el fuero laboral que normalmente no es muy publicitado, porque son seis jueces que hay acá en la capital y a nivel país creo que Villarrica, creo que no sé si Encarnación y Ciudad del Este son los que tienen jueces exclusivamente laborales, porque los demás son multifueros. Sí, hay una gran deuda presupuestaria del Poder Judicial en fortalecer el fuero laboral. Hay que entender que tenemos en el país muchísimos empleadores, muchísimos trabajadores, del sector privado, e incluso con la sentencia de la sala civil, también hoy día los magistrados del fuero laboral deben entender aquellos casos derivados de los contratos de prestación de servicios que ocurren muchas veces en municipios, gobernaciones, etcétera, ¿verdad? Y además el personal auxiliar que es de alguna forma regulada su vínculo laboral a través del Código del Trabajo de las instituciones públicas. Entonces, al tener tanta cantidad de hechos, de circunstancias, de juicios, de conflictos de carácter laboral, necesitamos justamente que se considere darle un mayor plus de valor al fuero. Y en ese sentido, hasta ahora los ministros que nos han recibido han entendido perfectamente esta necesidad y ojalá que realmente a partir de ahora se le dé un tratamiento diferente desde la autoridad del Poder Judicial al sector, al fuero laboral. Aparte, doctor, este fuero que tiene plazos mucho más cortos, seis días, 20 días, tres días inclusive, de plazo con respecto a las demandas civiles, igual las sentencias salen en años, doctor. Claro, pero acá tenemos que analizar desde varios escenarios. El primer escenario que yo les podría citar es lo que ocurre con el Ministerio de Trabajo. Ocurre que el Ministerio de Trabajo no cumple un rol tutelar desde el Poder Ejecutivo para tratar de dar una mayor respuesta también a las problemáticas de carácter social, derivados de cuestiones de carácter social. Entonces, al no dar respuesta, al no tener un protagonismo que la misma ley y la Constitución también le facultan, todos los conflictos se derivan al fuero laboral, al fuero jurisdiccional. Y entonces existe una sobrecarga. Y por otro lado, lo que ya existe, la falta de un presupuesto adecuado para fortalecimiento del fuero, y por otro lado también la falta de una capacitación permanente para los magistrados y funcionarios que allí están trabajando. Entonces, habrán escuchado también que en nuestras cosas esta mañana se tomó como válido una propuesta que hemos presentado de que se haga un seminario cerrado para los magistrados del fuero laboral con grandes exponentes del derecho laboral y procesal laboral, no solamente de Paraguay, sino también de otros países y cuyos nombres también hemos propuesto. Entonces, nos parece muy bien esta medida que se están adoptando y ojalá que todo sea para Dios. Exactamente, doctor. Y aparte, también está el tema de que a raíz de repente, en razón de la cuantía, algunos juicios laborales pasan a los juzgados de paz y realmente los juzgados de paz no tienen mucho conocimiento de lo que es la jurisdicción laboral y en la forma de tramitar los casos ahí se paran. Años están también, doctor. Nosotros estuvimos viendo por las noticias, mira, eso no fue motivo de tratamiento de la reunión, pero vimos por las noticias de que el Poder Judicial está trabajando en una modificación de la ley en cuanto a las competencias de los juzgados de paz. Efectivamente, los juzgados de paz no tienen las condiciones ni siquiera físicas para seguir acumulando expedientes, ¿verdad? Todo lo que es conflicto de carácter familiar, todo lo que tenga que ver con cuestiones de carácter de cobros de guaraníes y otros tipos de juicios que se han tenido, que han venido incorporándose adentro de la competencia y dentro de eso del cuero laboral, hacen que el magistrado que trabaja en esos cueros sea absorbido totalmente por la cantidad, por la magnitud del trabajo. Por supuesto que no van a rendir. Hay formas que puedan rendir en tiempo y formas como justamente acabaste de señalar en cuanto a los plazos preventorios que tiene el derecho procesal del trabajo, ¿verdad? Entonces, ojalá que haya una revisión mucho más profunda y que se busque. Nosotros incluso planteamos que el cuero laboral sea totalmente sacado de la competencia de los juzgados de paz y que se determine algún procedimiento abreviado para aquellos juicios de menor cuantía para el proceso laboral. Y que el magistrado del cuero laboral tenga dos tipos de juicios, una de carácter más o menos ordinario dependiendo del monto y otra con una tramitación mucho más aquí para juicios de menor cuantía. En este caso, doctor, creo que uno de los principales motivos sería también lo que es la ley procesal laboral, el Código Procesal Laboral, que es bastante antiguo también, doctor. No merita una modificación. Es antiguo, pero si uno... Claro, todo este tipo es adecuado a los últimos tiempos, pero si uno considera el Código Procesal del Trabajo que tiene 61 años de vigencia y ve la Constitución Nacional en el artículo 256 que habla de la concentración, economía y oralidad en los procesos, no hay mucho para ajustar. Y sí, hoy día existen otros tipos de contratos que el Código Procesal del Trabajo quizás no contemple algunas posibilidades de, por ejemplo, producción de pruebas. Aparecieron los mensajes de WhatsApp, los audios, las filmaciones, todo lo que no había en la década de los 70, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, necesariamente la adecuación del código a los nuevos tiempos va a ser necesaria. Y nosotros incluso vamos más allá. Nosotros pretendemos que alguna vez se llegue a la oralidad, así como ocurre en el procedimiento penal, que también exista una posibilidad de hacer los juicios orales dentro del fuero laboral. Recuerdo que con la anterior ministra que era del fuero laboral en la segunda sala se hacían en forma oral las apelaciones, los recursos. ¿Se sustanciaba por lo menos? Sí, eso fue una iniciativa del recordado profesor Ramiro Barbosa en su momento, ¿verdad? Junto con la doctora... Miriam Peña. Miriam Peña y la doctora Concepción Sánchez. Pero esa etapa fue una etapa muy bien vista por los colegas porque realmente uno iba, expresaba sus agravios, contestaba los agravios del otro, se hacían actas y ya posteriormente se abocaban al estudio los magistrados y realmente el principio de inmediatez facilitó muchísimo las cosas, ¿verdad? Realmente, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable por estos conceptos que nos compartió. Con mucho gusto, cuando gusten. Saludos. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Sí, el doctor Pérez David, quien es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Paraguay. Sí.